Y bien, voy a comenzar enseñándoos la compra que hice este mes de noviembre a la web Book Depository. Ya sabéis que el mes pasado no compré nada, pero este mes ya he picado, he comprado un tomito. Se trata del tomo número 11 de Kimi Nito Doke, ya sabéis, la serie llegando a ti, que aquí en España nuestra queridísima planeta tiene más que parada. Pues bien, ya me la sigo haciendo aquí gracias a esta web, a Book Depository. Y bueno, me encanta, que os voy a decir, el dibujo es precioso. La historia me parece mona, aunque a la protagonista más de una vez una collejilla no le vendría mal para que espabilara. El dibujo es precioso, como ya he dicho. Y bueno, seguiremos, o seguiré yo al menos haciéndome así la serie, mientras tengamos esta queridísima situación. En fin, no me quiero cabrear. Ahora os voy a enseñar una compra que hice de segunda mano, la única que he hecho este mes. Y como ya veréis, es una compra que decir que fue no obligada, pero casi. Se trata de los 14 tomos, la serie completa, de Love Gina, ¿vale? Como ya imaginaréis, esta serie me la compré a petición de vinilla. De hecho, fue ella quien la encontró de oferta en un mercadillo y me dijo, has de comprártela, sí o sí. Aquí está. Así que bueno, no he comenzado a leérmela todavía porque 14 tomazos, no tengo tiempo. Pero bueno, seguramente en estas vacaciones así de Navidad y demás aprovecharé. Me pondré al día con muchas lecturas que tengo pendientes y una de ellas será esta serie seguro. Y más vale que me guste, vinilla. Bueno, ya os voy a comenzar a enseñar las compras que he hecho en tienda, aunque he de decir que con descuento. No está todo comprado a precio real, real. Y bueno, comienzo enseñándoos otra serie completa, pero esta de 8 tomitos, que se trata de Rockin' Heaven. También una serie de Panini, que también un poco la compro a recomendación de vinilla también. Es una serie que en su día ya me llamaba la atención, más que nada por el dibujo. Pero no sé, no me decidí a comprarla, ¿vale? Había algo que no me decía que me lanzara a comprarla. Pero bueno, después de leer muchas reseñas, incluida la de vinilla y ver que la ponían muy bien, pues me dije, venga va, me la compro. Bueno, el dibujo ya veis, es una preciosidad. Y bueno, ya os comentaré a ver qué tal cuando la leo. ¿Qué más? ¿Qué más os enseño? Sí, pues mirad, ahora os voy a enseñar 3 tomos de una misma serie, que sigo poniendo al día. Se trata del tomo 3 y 4 de Tu Love Room, junto con la novela. Una serie que como ya sabéis, todavía no he comenzado a leer, pero he leído muchas críticas que la poné, que está bastante bien la serie. Una serie de, una comedia bastante buena, así que bueno, realmente ya me ha abierto un poco más las ganas de comenzar a leerla. Porque al principio, bueno, no me llamaba mucho la atención, pero al ver que, bueno, que es una comedia y que tanta gente dice que está bien y demás, pues me ha entrado la curiosidad, así que no tardaré mucho en leerla. ¿Qué más? ¿Qué más? Serie que pongo al día, el número 9 de So Dieter. Ya sabéis que esta es otra serie que me leí en su día el tomo 1, pero me atrasé un poco comprando los números siguientes y ya me he quedado atrás en la lectura. Pero bueno, el 1 me lo leí en tomo físico, el tomo 2 comencé a leerlo por scans y me gustó bastante. Así que bueno, sigo comprando así los tomos para que no me vuelva a pasar el que me quede muy atrasada. Igualmente, quiero ponerme a leerla ya porque son 9 tomos. Vaya que no me gusta la serie y estoy haciendo aquí un gasto innecesario. Así que en principio, esta será otra de las que pongo al día. Tomo de serie que pongo al día y que está, aunque no vaya leyendo tal cual sale, sé que me lo voy a seguir comprando. Es el 8 de Bakuman. Me he leído ya hasta el tomo 6. Me encanta. Puedo decir casi que el tomo 6, de hecho, para mí ha sido el mejor hasta el momento de toda esta obra. Me ha encantado. Y por favor, si alguien no ha comenzado esta serie, por Dios, ¿a qué espera? ¡Compradla! De verdad, no os vais a arrepentir. Me encanta esta serie. Otro tomo con el que pongo también al día la serie es el 3 de Private Prince. Sería que, bueno, son 5 tomos y lo que estoy haciendo es esperarme a tener los 5 y leerla del tirón porque en un principio creo que me gustará. He leído muchas críticas y todas buenas. Espero no ser la rara. Ya os diré a ver qué tal. Ya digo, esperaré a leerla cuando la tenga completa. Antes lo dudo. Tengo muchas cosas pendientes. Ahora os voy a enseñar un tomo con el que empiezo serie y un tomo que he comprado porque, bueno, hay muchos fans de este autor aquí en España. Hablan muy bien de él, pero yo creo que no he leído nada de este autor. Me parece. Se trata del tomo 1 de KUIA o KUIA, no sé cómo se dirá, de Mitsuru Adachi. Ya digo, simplemente lo he comprado por todas las buenas críticas que tiene este autor y por darle una oportunidad a ver qué tal. El dibujo, sinceramente, no mata, en mi opinión, ¿vale? Es un dibujo normal y corriente. Pero bueno, si la historia está bien, pues no importa. Ya os comentaré a ver qué tal. ¿Qué más os voy a enseñar? Sí, dos tomos más que me he comprado de una serie, un poco curiosa en mí. Gans, el tomo 2 y 3. Como ya sabéis, hace unos meses me compré el tomo 1, pero os pregunté que qué me recomendabais. Si comenzar a leer el tomo 1 y decidir o comprarme un par más y leérmelos todos juntos para poder hacerme bien una idea de que iba la serie. La mayoría de vosotros, por no decir casi que todos, me dijisteis que comprara un par más al menos y entonces la leyera. Y mira, os he hecho caso. Aquí tengo dos tomos más. Y eso sí que es verdad que no tardaré mucho en leerla porque tengo muchísima, muchísima curiosidad por ver qué tal es. Así que bueno, ya os comentaré. ¿Qué más? Ahora os voy a enseñar unas compras que he hecho ya de autores españoles. Y voy a comenzar enseñándoos el tomo 1 de Dos Espadas de Kenny Ruiz. Un tomo que realmente no sé por qué no me lo compré el año pasado cuando salió. No tengo ni idea. Mira que me compré el Gaishin y este no sé por qué al final no. Bueno, igual es porque en sí la portada y el dibujo no es que me llame mucho la atención, todo hay que decirlo. Pero bueno, este año en el salón del manga salió el número 2 de esta serie. Y ya me entró un poquito más la curiosidad. Así que he decidido primero comprarme el 1, ver qué tal y ya decidí. Como digo, el dibujo no sé. Para mí no es el fuerte de esta obra. Pero bueno, a ver si os puedo enseñar algo. Y si yo tampoco sin espoylarlo mucho. Creo que aquí no. ¿Vale? Ya digo, el dibujo no me llama mucho la atención. Pero las críticas y todo lo ponen a esta obra muy bien. Así que realmente también lo tiene que estar. Porque si le han dado 3 números a esta serie para ser Gaishin. Ya lo comentaré. Otro tomo Gaishin que he comprado. El de Daemonium, del estudio Kosen. Su número anterior de Letera me gustó bastante. Creo que fui de las pocas a las que le gustó ese tomo. No sé. A mí me gustó. Y bueno, he decidido darle la oportunidad a esta nueva. Que salió también en el Salón del Manga. Que os he de decir. Es bastante gordito. Mirad. Y bueno, y más grande. ¿Veis? Un tomo, digamos, normal. Es más grande. Y bastante más gordo. Se puede apreciar. Bueno, tampoco lo he leído. Porque es que lo compré hace nada. He hecho este cargamento de mangas. Lo hace muy poquito que lo tengo. Y bueno, a ver qué tal está. A mí el dibujo sí que me gusta. ¿Vale? No se puede considerar manga. Porque yo de hecho es que en ningún tomo de estos de la línea Gaishin la considero manga. Es más bien cómic. Pero bueno, aún así está muy bien. Tampoco hay que cerrarse a cosas nuevas. No sé. Y bueno, ya os comentaré a ver qué tal. Yo creo que este me gustará. Porque gustándome Letera. Ahora os voy a enseñar un tomo que compré también de una autora española. Pero que básicamente lo compré por sus ilustraciones. ¿Vale? Se trata de Síncope. De Laura Garijo. Ya digo. Me gustan sus ilustraciones. ¿Vale? He visto que tiene un poquito de historia. Pero es que ya digo. No he podido mirármelo muy bien. Pero bueno. Ya os comentaré. Porque ya digo. A mí lo que me llamó la atención eran las ilustraciones. ¿Vale? Y como soy tan consumista. Pues aquí está. En mis manos. Y bueno. Ya me lo leeré un poquito. Ya con detenimiento y tal. Y os comentaré a ver qué tal. Si merece la pena gastarse el dinero en este tomo. O no. Porque claro. Por unas ilustraciones. No sé. Ya os diré. Y ahora os voy a enseñar. No tiene nada que ver con manga. No tiene nada que ver con manga. Si propiamente he dicho. Pero. Bueno. Ya me lo he comprado. Os lo enseño. Se trata de la segunda parte. De Crepúsculo. ¿Vale? De la edición esta. Ilustrada. La adaptación ilustrada. Hace. Cuando salió el número uno. Hace un año largo. Ya no. O más. Bueno. Cuando salió el uno. También me lo compré. Me gustó. Y aquí está. ¿Vale? Como ya sabéis. Yo soy una fan. Fan. Fan de la saga de Crepúsculo. Eso sí. De los libros. Las películas. No puedo verlas. O sea. Me parecen. Pero. Malísimas. Malísimas. Empezando por el Pattinson. Por favor. Qué tío más feo. Opinión. ¿Vale? Yo sé que tiene este hombre. Muchas seguidoras. Pero personalmente. Yo lo veo muy feo. ¿Qué queréis contigo? No me gusta. De hecho. Fijad lo que me pasa. Que en los libros. Yo cuando me los leí en su día. Yo era de Tim Edward. Pero hasta la muerte. Y en cambio. En las películas. Soy de Jacob. Porque claro. Me pones al Pattinson. Y al Taylor. Está aquí al lado. Pues. No hay color. No hay color. En fin. La segunda parte. De la adaptación ilustrada. Me gusta mucho. La verdad. Y bueno. La edición está muy bien. Las escenas. Así como más importantes. Le dan un toque de color. ¿Vale? No es todo de blanco y negro. Las historias. Así como veis. No sé si se aprecia mucho. Lo más importante. Así de la historia. Le dan. Le dan el toquecito de color. Y bueno. Ya sabéis. Crepúsculo tal cual. Pero en dibujo. La verdad es que está. No sé. A mí me gusta. Fan fan. Y ahora os voy a enseñar. Ya por último. Y para terminar. Una compra. Frikia. Vamos. Hasta más no poder. Y de la cual. He de reconocer casi. Que me arrepiento un poquito. Se trata de la Biblia. De Sailor Moon. ¿Vale? Yo esto me lo compré. A ver. Os sitúo. Norma da la noticia de que va a licenciar Sailor Moon. Claro. Yo soy de las que esperaba esa licencia. Uuuh. Ultra contenta tal. Me entero. No sé cómo. De que existe la Biblia de Sailor Moon. Pues voy. Y me la compro. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que lo abro. Y solo hay letra. O sea. Es todo el libro de letra. O sea. Para leer. Que sí. Que me gusta leer. No hay problema. Pero ostras. No sé. Me esperaba otra cosa. ¿Qué queréis que os diga? Es todo letra. Todo. 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 No hay. Pequeñitas putas encima en blanco y negro. O sea. Horrible. Horrible. No sé. No sé qué hacer. A ver. Me la leeré y eso. Y sé que no la voy a poner a la venta. Pero. Qué bajón tan grande. Y bueno. Hasta aquí ha llegado este octavo. IMMVlog. Donde os he mostrado las compras del mes de noviembre. Ya nos volveremos a ver en enero. Con las compras que haga este mes de diciembre. Que espero. Y bueno. Realmente imagino. Que serán mucho menos. Serán muy poquitas compras las que haga. Porque ya sabéis. Que ahora vienen fiestas. Papá Noel. Reyes. Y demás. Y hay que guardarse el dinerillo para hacer regalos. Y muchos regalos que tengo que hacer. Así que bueno. Habrá que ahorrar en manga. Y gastarlo en regalos. Qué miedo. Me dan estas fechas en eso. De verdad. Uf. Pero bueno. Lo dicho. Os deseo a todos unas felices fiestas. Que Papá Noel. Reyes. Todo lo que celebréis. Que vengan cargaditos. Y con muchos regalitos para todos vosotros. Siempre que hayáis sido buenos. Mucho cuidadito con las comilonas navideñas. Que ya sabemos que en esta época. Yo no sé qué nos pasa a todos los familiares. Que les da por hacer de comer. Vamos. Como si viniera un regimiento. Por lo menos mi familia. O sea. Si somos 10. Hacen comida para 20. En fin. No os empachéis. Cuidado con el turrón. No os paséis tampoco. Y ojito con el champán. Que nos conocemos. Y luego vamos todos piripís. No, 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 no. En fin. Nos vemos la vez que viene. Chao.